Hola, ¿qué tal? Yo soy Kika Rodríguez, profesor de inglés, y hoy les traigo un examen de listening. Es para que midan su capacidad de escucha en el inglés y para que vean su nivel. Por ser un examen de listening, no lo voy a pronunciar despacio, no lo voy a pronunciar audible, sino un poquito rápido y un poquito, pues, como hablan las personas naturalmente en inglés. Entonces, este examen prueba tu nivel de listening desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado. Comprende los 12 tiempos verbales más utilizados en el idioma inglés. Y es muy importante que yo lo pronuncie tal cual debe ser pronunciado el inglés, como se habla, de manera natural. Para este test, lo único que necesitas es que tomes un lápiz y un papel para que enumeres del 1 al 24. Solamente vas a colocar los números del 1 al 24, porque son 24 oraciones las que voy a pronunciar. Conforme las escuches tú, si la entiendes, le vas a poner una palomita. Por ejemplo, el número 1, la entiendes a, le pones una palomita, un acierto. Si no lo entiendes, le pones un tache. Y así sucesivamente. Al final te voy a mostrar las respuestas para que puedas corroborar y sepas con certeza tu nivel de listening. Y también sabrás qué tiempos verbales dominas y qué tiempos verbales deberás estudiar. Muy bien, ¿estás listo? Ponle pausa al video, ve por lápiz y papel. Solamente vas a registrar acierto o tache. No las vas a escribir. ¿Sí? Y al final podrás corroborar si escuchaste correctamente. Comenzamos. How old are you? I'm 22 years old. How old are you? I'm 22 years old. My sister and I are the same school. My sister and I are the same school. He gets up early every day. He gets up early every day. When does the train usually leave? When does the train usually leave? The man is talking on the phone. The man is talking on the phone. My cousin is at the university. He's studying chemistry. My cousin is at the university. He's studying chemistry. An old man sat down and read his book. An old man sat down and read his book. Did you clean your home? Did you clean your home? They will come here tomorrow. They will come here tomorrow. Tomorrow, my father will apply for a new job. Tomorrow, my father will apply for a new job. I'm gonna make a sandwich. I'm gonna make a sandwich. It's gonna be raining. It's gonna be raining. I've never done that before. I've never done that before. Have you lived here all your life? Have you lived here all your life? They have been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. She's been working at that company for three years. She's been working at that company for three years. The baby had cried before his mother came. The baby had cried before his mother came. By the time I returned home, he had already left. By the time I returned home, he had already left. I wanted to sit down because I had been standing all day at work. I wanted to sit down because I had been standing all day at work. They had been talking for over an hour before I arrived. I would have finished my homework by dinner time. The girl would have fallen asleep by the time we get home. I would have been teaching English for 15 years. I would have been teaching English for 15 years. My students would have been learning English for 5 months. My students would have been learning English for 5 months. Muy bien, hasta allí le vamos a dejar. Son solamente 24 oraciones. Espero que las hayan pues puesto correctamente atención para que todas les haya quedado lo mejor posible. Disculpenme, pero no puedo hacerlo más despacio. No puedo hacerlo más, como que más clarito, porque de eso se trata, de que sea un test de listening. Un test de pronunciación y un test de escucha. Bueno, para ustedes no es pronunciación. Para ustedes es solamente la escucha. Pero de eso se trata. De que cuando sabes escuchar muy bien es que sabes pronunciar también bien el inglés. Por eso, pues puede ser como les había dicho, test de listening y de pronunciación. ¿Cuál es el niño? Yo soy 22 años. ¿Cuál es el niño? Yo soy 22 años. Mi hija y yo son de la misma escuela. Mi hija y yo son de la misma escuela. Él se levanta tarde cada día. Él se levanta tarde cada día. ¿Cuál es el niño? ¿Cuál es el niño? El niño está hablando en el teléfono. El niño está hablando en la teléfono. Mi hijo está en el universidad. Él está estudiando질 My cousin is at the university. He's studying chemistry. An old man sat down and read his book. An old man sat down and read his book. Did you clean your home? Did you clean your home? They will come here tomorrow. They will come here tomorrow. Tomorrow, my father will apply for a new job. Tomorrow, my father will apply for a new job. I'm gonna make a sandwich. I'm gonna make a sandwich. It's gonna be raining. It's gonna be raining. I've never done that before. I've never done that before. Have you lived here all your life? Have you lived here all your life? They have been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. She's been working at that company for three years. She's been working at that company for three years. The baby had cried before his mother came. By the time I returned home, he had already left. I wanted to sit down because I had been standing all day at work. They had been talking for over an hour before I arrived. They had been talking for over an hour before I arrived. I would have finished my homework by dinner time. The girl would have fallen asleep by the time we get home. I would have been teaching English for 15 years. I would have been teaching English for 15 years. My students would have been learning English for 5 months. My students would have been learning English for 5 months. Las primeras 12 corresponden a los tiempos verbales más básicos. Como son las primeras 2 corresponden a present, presente simple con verbo to be. Las de la 3 a la 4 corresponden a present simple para hábitos y rutinas. Las 5 y las 6 corresponden a present continuous, 7 y 8 past simple, 9 y 10 future simple, 11 y 12 future going to. Ahora vamos a las siguientes 12 que corresponden a tiempos verbales igual, básicos, muy utilizados, pero se corresponden ya de una gramática más compleja. Tenemos las 13 y 14 que corresponden a present perfect, 15 y 16 present perfect continuous, 17 y 18 past perfect, 19 y 20 past perfect continuous, 21 y 22 future perfect, 23 y 24 future perfect continuous. Las primeras 12 corresponden al nivel 12 corresponden al nivel A1 y A2, fíjate bien nivel A1 y A2, lo cual es nivel principiante A1 y nivel básico nivel A2. Lo que son las oraciones de la 13 a la 18 corresponden al nivel B1, 13 a la 18 y de la 19 a la 24 corresponden al nivel B2. No me atrevo a darles puntuación para nivel C1 y A2, si alguno de ustedes está en nivel C1 o C2, tuvo que haber superado las 24 oraciones correctamente bien, las tuvo que haber escuchado perfectamente bien. Por lo tanto, ustedes ya automáticamente están en nivel C1 o C2, pero lo más que puedo yo decirles responsablemente es esto. Nivel A1, A2, B1 y B2, lo cual B2 ya es avanzado bajo, si es un nivel super bueno. Si alguna oración o si escuchaste algunas salteadas, algunas básicas no las entendiste, pero otras avanzadas sí las entendiste, pues tú vas tomando más o menos un criterio de cómo está tu nivel. A lo mejor no entiendes algunas de nivel B1, pero sí entiendes de nivel B2. Bueno, pues eso ya sabrás tú qué es lo que te falta desarrollar más el listening. ¿En qué te falta? ¿En qué aspectos te falta? Bien, si les gustó este video, compartan. Por favor, denme un gran like. Tenía ganas de hacerles este video. ¿Por qué? Porque el listening es algo que se les dificulta muchísimo y me lo han hecho saber muchísimas veces en los videos. A mí también se me dificultó muchísimo, pero para el listening yo les recomiendo que aprendan las vocales en inglés y que aprendan, no las vocales, sino los sonidos vocálicos. Y que aprendan los sonidos de diptongo y que aprendan lo que es la schwa y todos esos símbolos fonéticos, porque se llaman símbolos fonéticos y es ahí donde nosotros vamos a desarrollar más el listening. Una vez que tú aprendes los símbolos fonéticos, aprendes a identificar sonidos vocálicos que en el español no tenemos. Bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós.